Luis Veitia, nacido en Mérida, Yucatán, México, un 29 de enero, con el signo zodiacal de acuario, conocido como el incansable creador, celebra 10 años de escritor. Desde su primera publicación editorial, el libro Invaluable Tesoro, que contiene poemas en español, maya e inglés, fue un éxito con las personas, debido a la sencillez de sus textos y con mensajes que te invitan a la reflexión. Él estudió en la preparatoria número uno de la UAD, después la licenciatura en turismo, y posteriormente siguió preparándose académicamente con la maestría en comunicación organizacional. Trabajó en el área de turismo por varios años. En la actualidad labora como maestro de preparatoria, profesor universitario en el área de turismo. Realiza un programa de radio titulado Universo Turístico. Desde el año 2002, es productor y director de sus videoclips, que contienen poemas de su autoría con fondo musical. Además ha producido, actuado y dirigido algunos cortometrajes. En la actualidad lleva seis libros de su autoría, Invaluable Tesoro 1, Invaluable Tesoro 2, Invaluable Tesoro 3, así como Los Cuentos Juveniles, Acuario en el Laberinto, El Mensaje de Moon e Invaluable Tesoro la Trilogía. En este reciente libro, el autor recopiló 30 de los mejores poemas, según sus seguidores. Las seis obras literarias del escritor Luis Beitia se encuentran en diversos países tales como Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, entre otros lugares del mundo. Como dato interesante, desde hace tres años, los libros del escritor Luis Beitia forman parte de las bibliotecas públicas de Toronto, Canadá. Para Luis Beitia Flores, es muy importante su familia. Recuerda con mucho cariño a su abuelo Delio Beitia, quien era muy creativo y siempre lo consentía. Delio Beitia Contreras, uno de los fundadores y líder del sindicato de la Secretaría de Salud en Yucatán. El abuelo del escritor Beitia tuvo una buena amistad con su primo hermano, José González Beitia, quien fuera el gobernador de Yucatán en los años 40, cuando la presidencia de México estaba al mando de Miguel Alemán Valdés. De igual manera, él recuerda que su abuelo le platicaba acerca de su bisabuelo, Brígido Beitia, el cual trabajó en los ferrocarriles de Yucatán, llegando a ser el director de los ferrocarriles en este estado del sureste mexicano. En la actualidad se encuentra una foto del recuerdo donde está el señor Brígido Beitia en una estación de trenes en Yucatán, expuesta en el Museo de los Ferrocarriles en la ciudad de Mérida, Yucatán. El incansable creador, como se le conoce en el medio artístico al escritor Beitia, aprendió el gusto por la escritura gracias a su padre, el señor Luis Beitia Osorno, quien fue periodista y por esto siempre había una máquina de escribir en casa. Ahora el padre del escritor se encuentra retirado de la Secretaría de Salud en Yucatán, quien además fue líder sindical de la secretaría en la sección 67, y en la actualidad es director de su propia revista social, política y cultural, El Ciudadano. Su gran inspiración, su madre, Leticia Flores Herrera de Beitia, quien recientemente falleció y dejó un gran dolor en el corazón del escritor Luis Beitia, ya que él siempre mencionó a través de sus poemas que ella era el mejor ángel seleccionado por el universo para cuidarlo, protegerlo y guiarlo. Te amaré más allá de este mundo y disfrutaré de tu bella esencia en el majestuoso universo mamá. Y su gran amiga fue su abuela materna, Guadalupe Herrera de Flores, quien el escritor Beitia le tenía admiración por su carácter tan fuerte. Ella siempre le decía, Hijo mío, sé tenaz en la vida, y recuerda que el fracaso no es más que una bella experiencia en tu camino fugaz. La abuela del escritor Luis Beitia fue directora en la cárcel de mujeres en Mérida, Yucatán, México, en la década de los años 70. Luis Beitia Flores, piel amante de la vida y el arte, siempre intenta dar lo mejor de sí. En cada situación de la vida diaria, por más difícil que parezca, actualmente sigue escribiendo varios libros de su propia autoría, así como libretos para películas extranjeras. Inmerso en un laberinto, así ha sido la existencia del maestro, cineasta, poeta, conductor de radio y escritor Luis Beitia Flores, quien la vida lo ha puesto a prueba y ha salido victorioso en cada batalla, siempre con la mente clara. Luis Beitia, el incansable creador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.